En tu casa está faltando oración, estás criando hijos ¿Cuánto estás orando por ellos? ¿Cuánto estás llorando por esos muchachos que se te van a volver unos adolescentes? No hermana, yo voy a la iglesia y son juiciosos ¿Y qué te garantiza a ti que van a seguir así? Si no te postras, si no... Que se acabe la debilidad, que se acabe la mediocridad Porque Dios no necesita una iglesia débil Dios necesita una iglesia fuerte y poderosa Entonces sea inteligente La persona que está en la iglesia Velar Y cantar Para que no entréis en tentación ¿Cómo les digo? Velar y orar Las vigilias ahora Son puros cultos Cuando yo me convertí Tenía 13 años Y Dije voy a hacer Estaba como 20 días, un mes de bautizada Y yo dije Me voy a hacer mi primer ayuno 13 añitos Mi primer ayuno Entonces un tío mío convertido Dijo Ven mija Esa noche Yo quiero tener una vigilia en mi casa Con la esposa Con la esposa Con la hija Y con el hermano que nos evangelizó ¿Usted le gustaría ir? Yo le aclaro Yo le voy a hacer algo Nadie me dijo Voy a ayunar Y sigo de largo Con la vigilia Me fui al templo Siete Más o menos Y no comí nada Y a las siete de la noche Comenzamos la vigilia Bueno ya a las cuatro de la mañana Ya no aguanté Me comí un banano Caí me mata Eso sí Un dolor de estómago Pero esa vigilia Pura oración Tal vez en estos días Usted va a escuchar cosas Que no le van a gustar Pero déjeme decirle Que usted no va a gustar Usted no va a escuchar Lo que quiere escuchar Sino lo que necesita escuchar Usted nunca va al médico Nadie Ninguno va mal al médico Ey doctor Vea Mándeme esto Esto Y esto Porque el médico dice Bueno ya que viniste Si tú sabes Que tienes que tomar Pues para que me consultas Cierto Y los remedios Entre más feos Más amargos Más de sabor Desagradable Son los mejores Aquí empurgaron Con vermí jugo nacional La gente vieja como yo A ver Levanten la mano O con paico machacado Ay Jesucristo Yo nunca le di a mis hijos Paico machacado Porque De verdad Pero eso eran Los mejores Purgantes Que había Es uno Cuando le dolía El estómago La mamá decía Espera y verá Que le voy a purgar Con vermí jugo nacional O le voy a dar paico machacado Vea Eso le sacaba a uno Todo Y quedaba uno Completamente alentado Los purgantes De hoy en día Saben a fresita Bananito Sabor a chicle Si los muchachos Uy Púrgueme Púrgueme Que rico Pero eso no sirve para nada Al mes El muchachito Está con las lombrices Alborotadas Otra vez enfermo Porque no le así No hace efecto Cada día Todo es como Más liviano Si Así mismo Hoy en día Hay mucha Liviandad Espiritual Yo espero iglesia De verdad Yo hice un esfuerzo Para venir Mi hija sabe El trabajo Que tengo localmente Porque me he dedicado A liderar Oración local Y ministración espiritual Al familiar Y estoy trabajando Con parejas Con familias En programas De oración Y estoy dedicada A esto Inclusive Ella a veces Llama Y me regaña Como es la mayor Se cree con autoridad ¿No? Entonces Mami Pero Descanse un poco Mami Otra vez Si hija Otra vez Y créanme Lo que he venido Haciendo un esfuerzo Solo ella sabe Pero yo espero Iglesia De verdad Que tú te sueltes Que te atrevas A reconocer Que está pasando Con tu vida La gente mayor Como yo No podemos Que tras de nosotros Se levante Una generación Mediocre Débil Porque déjeme Decirle algo Las generaciones Degenera Y usted Lo habrá escuchado Que yo lo he dicho Y no me canso Repetirlo Si tú y yo Corremos La generación Que viene atrás Camina Si tú y yo Caminamos La generación Que viene atrás Se sienta Se acuesta Se duerme Y si tú y yo Nos dormimos La generación Que viene atrás Se muere Por eso es que yo Espero en el nombre Del Señor Jesús Que de verdad Nos levantemos Como un ejército Poderoso Que se acabe La debilidad Que se acabe La mediocridad Porque Dios No necesita Una iglesia débil Dios necesita Una iglesia Fuerta y poderosa Oh déle ese aplauso A la gloria de Dios Pero donde encontramos Esa fortaleza Con todo respeto De todo el mundo Pero como se han cambiado Las vigilias Se organizan vigilias Y una vigilia Y usted va y mira Tres cultos Cantar Predicar Menos orar Y si usted no dice amén No hay problema Yo sé lo que estoy diciendo Amén Y la gente sale De la vigilia débil Cansada Porque es un culto más Es un culto más Oh pero que Dios Nos ayude Para que se levanten Personas Y de verdad Que el Señor Levante líderes A dar ese sacudón De volver A la oración Porque dijo El Señor Velad y orad Para que no Entréis en tentación Porque a la verdad El Espíritu Es fuerte Porque el Espíritu Es fuerte Porque el Espíritu Es fuerte Pero que es débil Que es débil Dígalo Que es débil La carne Estos textos Que hemos leído Sé sobrio Si velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando ¿A quién consentir? ¿A quién consentir? ¿A quién abrazar? ¿A quién ayudar? ¿Sí? ¿A quién devorar? La palabra devorar Es acabar Es destruir Es deshacer Es no dejar Ni rastros Y acaso Eso no es Lo que ha hecho El diablo Con cristianos Con familias Con ministerios Los ha borrado Del mapa Y déjame decirte Que el diablo No tiene nada Que hacer afuera Porque afuera Tiene todo acabado A los hombres Los está convirtiendo En mujeres A las mujeres En hombres Está destruyendo Los hogares Está destruyendo Los niños Está acabando Afuera No hay nada bueno Todo está acabado El diablo Tiene mucho trabajo Es aquí en la iglesia Pero en el nombre De Jesús Los vamos a levantar A decirle ¿Por qué? ¿Por qué hay que velar Y orar? Ah Aquí lo dice Sé sobrio Si velar Porque Vuestro adversario Hay un enemigo Bueno Los enemigos nuestros Son primero La carne Luego el diablo Y luego el mundo Son tres ¿Por qué primero Mi propio yo Mi propia carne ¿Por qué? Porque contra ella Es que yo tengo Que luchar Para poder estar En pie No andes buscando Culpables De tus derrotas Espirituales No le eches la culpa Es que mi esposa Es que mi esposo Es que mi papá Es que mi mamá Es que mis hijos Es que el líder Es que la líder Es de la torca No, 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 no Déjame decirte Que el enemigo Más grande Que tú tienes En esta noche Es tu propia carne El apóstol Pablo Se paró un día Frente a un adictorio Y le dijo Hermano mío Yo tengo un enemigo Muy grande Y todo el mundo Pero ¿Quién será El enemigo De semejante Excelencia? Es el hombre El que más habla Y no solamente habla Porque una cosa Es hablar Y otra cosa Es hacer El que más Hablaba Y oraba Por eso es que Es el apóstol El que más Escribe a los pastores Y el sello Del apóstolado De Pablo No eran los honores No eran los reconocimientos No era tanta cosa El sello del apóstolado De Pablo Era oración Era ayuno Era vigilias Era sufrimiento Era predicación Era naufragios Era tener dolores De parto Por la gente Hasta que Cristo Fuera formado Y por eso Este hombre Se para frente A un auditorio Y dice Oh yo tengo Un enemigo muy grande Y todo el mundo Dice ¿Pero qué Podrá hacer? Se paró frente A ellos Y les dijo El enemigo Más grande Que yo tengo Es mi propia carne Porque el mal Que no quiero hacer Es otro Y el bien Que quiero hacer No lo hago Y el se trata De una manera Miserable Hombre de mí ¿Qué tal? Ningún humano Le da Ni el último dedito Del pie A la excelencia De lo que era Ese hombre En conocimiento En poder En autoridad En sabiduría Las señoras judías Cuando él era un muchacho Saulo de Tarso Las señoras judías Decían a sus hijos Júntese con Saulo Es sabio Es inteligente Ese muchacho Es poderoso Las señoras judías Hacían comida Y preparaban Para que sus hijos Y lo invitaban A Saulo a la casa Para que sus hijos Se untaran un poquito De la elocuencia Y de la sabiduría De ese hombre Oh pero cuando llegó A los pies de Cristo Todo lo tuvo Por basura Y se dio cuenta Que lo único Que valía la pena Era Cristo En la vida Aplauden 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 Alabanzas al señor 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 Para que Satanás Escuche no nos gane y quien lo escribe segunda de corintios el capítulo 12 el verso 11 lo escribe Pablo para que satanás no nos gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones yo te pregunto esta noche que tanto tú sacas tiempo para revisar las maquinaciones del diablo no hay tiempo es como hoy en día no hay tiempo para orar cuando nos arrodillamos Señor bendice y dame y bendice y bendice y dame aleluya gloria a Dios y de una vez nos paramos nos sentamos a hablar ay hermano yo me quedo sorprendida yo me quedo sorprendida a veces en la iglesia antes de los cultos la habladera el uno habla el otro habla pero usted va y mire perdóneme pero los que están hablando mi hijo está atado por las drogas mi hijo está atado por el alcohol mi hija está en la prostitución pero no hay una oración no hay un clamor hermano como queremos ver victorias oh que Dios nos ayude que Dios nos levante a ver que todo esto está terrible y que hace falta que nos levantemos a orar y a buscar de Dios para poder ver victorias yo creo que llegó el momento iglesia estábamos compartiendo muy agradable un rato hoy con el pastor y su esposa yo le estaba diciendo a la hermana le estaba contando le dije yo estoy dedicada a la iglesia en el trabajo que me corresponde como ayuda y don a lo que es la oración y le estaba contando a ella formamos dos grupos de oración una semana yo estoy al frente del grupo una hora antes del culto yo estoy con el equipo y estamos orando nadie está charlando nadie está hablando estamos atrayendo la gloria de Dios esa semana yo con mi grupo tengo el ayuno tengo vigilia estamos orando por victorias por derramamiento del Espíritu Santo ya estamos viendo maravillas ya estamos viendo milagros termino yo el domingo en la noche y a la semana siguiente agarra la esposa del asistente el otro grupo a orar con que fin porque hemos dicho hermano ya que se acabe eso de tanta habladera porque la gente quiere ay que Dios se mueva que el Espíritu Santo se derrame que hayan milagros oh pero para que hayan milagros hay que atraer la gloria de Dios orando humillándonos buscando el rostro y la presencia alabanzas a Dios 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 una vez una vez llegó Jesús al templo solo se lo recuerdo usted lo sabe llegó Jesús al templo y eso había unos negocios en el templo estaban vendiendo palomas entonces las plumas de las palomas volaban entonces olía a corderos las monedas había cambio de moneda porque era Jerusalén con otros estados entonces las monedas caían y resulta que hacía tiempo Jesús no pasaba por ese lugar porque cuando él estaba manifestado en carne él estaba unos días en Jerusalén otra vez en Judea en Samaria él se lo pasó muy ocupado y había dejado de ir algunos días al templo a Jerusalén y él estaba enseñando que la gente se caminaba hasta 13 kilómetros para llegar al templo y cada uno iba con su corderito con su paloma de acuerdo a la economía de cada quien es que vamos al templo a adorar es que tenemos que llevar el sacrificio papá no se ha exagerado mamá pero pero cargar ese cordero 10 kilómetros cargar esa paloma no 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 mi hijo es que el señor nos ha mandado que hay que presentar sacrificio y al templo vamos a llegar a presentar sacrificio pero llegó un día que se cansaron ay y a alguien se le ocurrió la idea pues montemos un negocito en el templo vendamos palomas vendamos vendamos animalitos para el sacrificio y así le invitamos a las familias ay que tengan que andar que esfuerzo con el animalito que hizo su necesidad porque siempre el ser humano es con la tendencia a buscar la comodidad y nada llena al ser humano si nada lo llena el que tiene un buen carro para dentro de tres meses seis meses está aburrido otro carro la mujer abre el clóser y tiene 18 vestidos mi hijito necesito otro vestido porque no tengo vestido tiene 14 pares de zapatos cómpreme zapatos porque no tengo y es una insatisfacción ya no me gustan estos muebles ya no me gusta esto ya no me gusta no me gusta porque así es el ser humano vamos buscando comodidad vamos buscando comodidad yo digo si así como buscamos las cosas materiales si así como corremos para eso corriéramos a estar en la presencia de Dios tendría victoria tus hijos estarían convertidos la gloria de Dios estaría en tu casa dale un aplauso a él mi fuerte aleluya ayúdanos 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 que pereza andar con corderos andar con palomas que pereza entonces alguien dijo ajá busquemos comodidad vamos a montar un negocio en el templo y llevamos corderos y llevamos palomas y le comenzaron a decir a la gente ey cuando vuelvas al templo a traer sacrificio no tienes necesidad de venirte con ese cordero desde tu casa con esa paloma trae plata y aquí la compras entonces papá y mamá se fueron relajando buscando la comodidad como antes en los tiempos que yo me convertí cuando un matrimonio estaba a punto de desbaratarse eso no había divorcio eso no había nada de eso eso era pura oración eso era puro ayudo y se veía que Dios sanaba heridas y se veía que Dios hacía milagros y eso es lo que el Señor me está permitiendo en esa área de mi parte como ayuda idónea de levantar de nuevo en la iglesia matrimonios a punto de desbaratarse matrimonios a punto y yo dije un momento espérese porque yo conozco a uno que todavía hace milagros yo conozco a uno que sana yo conozco a uno que cambia yo conozco a uno hermano y en esta noche la solución no es el divorcio la solución no es la separación la solución es que quiebres tu yo tu ego tu orgullo te bajes te pases y el Señor te dará la victoria se puede se puede pero hay que orar la carne dice que no se puede pero como tú y yo no somos carnales sino espirituales para librar esta batalla no es con espada ni con ejército es con su santo espíritu y yo quiero invitar vea yo le decía a Jessica veo mucha mujer gracias a Dios que Dios bendiga también los varones pero yo quiero invitar a las mujeres y quiero invitar a los hermanos y los quiero invitar a todos que se acaben las soluciones de la carne que se acaben las soluciones del yo es que a mí me gusta así es que yo quiero así es que como es no se necesita que en este programa dobleguese ese yo dobleguese ese ego dobleguese esa carne humíllate ante Dios y verá que Dios te va a dar la salida montaron 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 el negocio y les quedó bien montado resulta que ese día llega el Señor comienzo a escuchar un ruido ¡hey Pedro! ese ruido ¿qué es? ¡Andrés! esas plumas de esa paloma ¿qué es? ¡ay Señor! entra tú mismo y convence cuando el Señor entra estaban allá en la huya en la paloma que el corderito que las monedas se caían y ¿sabe qué hizo el Señor? usted lo sabe solo recuerdo y lo registra Mateo, Marco, Lucas y Juan y para que una escena en la Biblia o una historia la repitan los cuatro evangelistas es como que el Señor le hubiera dicho ve Mateo ve Marco ve Lucas ve Juan hágame en el favor y esto me lo escriben me lo escriben y me lo repiten porque esto sigue siendo una realidad y dicen que agarró un azote y volcó la mesa uy sonó sonó como el Señor mal educado como que alguien llegara aquí y tumbara este púlpito tumbara todo eso y le dieron ¡ay pero qué pasó! y yo ahí ¿podrías Jesús ver? ¿qué pasó? y el Señor llegó y volcó todas esas mesas y todo el mundo asustado ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? y el Señor al solabó no necesitó ni micrófono como nosotros al solabó y le dijo ¿sabe qué? respete porque mi casa no dice casa de canto y hay que cantar no dice casa de predicación y hay que predicar no dice casa de actividades y programas y los hacemos el Señor dijo porque mi casa casa de oración será llamada por todas las generaciones ¡apláudalo! ¿qué estaba? ¿qué estaba Jesús pidiendo? reverencia en su casa reverencia en su casa hermano yo le ruego el favor y no me diga con todo el respeto que me merece y no me diga hermana pero es que yo llegué y oré le mandé un email al Señor porque el cielo así está lleno de email saluditos y Señor comida techo y ropa pero ese tiempo de alabarlo de adorarlo de contemplarlo de derramarnos de humillarnos de postrarnos no hay tiempo entonces llegamos y a la carrera nos arrodillamos a la carrera porque voy a hablar con la hermana quien te hizo el vestido que lindo y hermana acuérdate que y ya ni interesa que alguien esté arrodillado y el uno está hablando encima del otro se ha perdido la reverencia hermano cuando yo me convertí una de las cosas que impactó mi vida es que yo llegaba y no habían estos pisos no habían estas decoraciones tan bonitas no habían esos instrumentos no había nada de eso pero era la gente eran unos viejitos arrodillados Señor muestra tu gloria Señor derrama el Espíritu Santo y déjeme decirle que los muchachos de mi edad los jóvenes hermanos llegábamos y nos arrodillábamos y nadie estaba sentado ni los jóvenes ni los adolescentes cuando nuestro pastor decía o el que iba a dirigir el culto hermano vamos a comenzar el culto la gente apenas estaba de pie era una reverencia hermano y déjame decirte no habían semejantes pianos todo eso tan bonito gracias a Dios no habían esos cantantes tan refinados que tenemos hoy en día oh pero había gloria no habían instrumentos pero había corazones había gente humillada para Dios moverse no necesita instrumentos gracias a Dios por ellos pero Dios se mueve donde hay rodillas donde hay humillación donde hay quebrantamiento apláudalo los ataques vea cuando una persona ahora escúcheme cuando una persona ahora cuando una familia ahora cuando una iglesia ahora no es que el ataque no viene el diablo ataca pero viene por lana y sale trasquilado porque va a encontrar que hay poder que hay autoridad ¿sabe qué hacía? antiguamente los pastores con las ovejitas por la mañana el rey David que fue uno de los hombres el que escribió el que escribió el salmo 23 y él tuvo mucho que ver con ovejas porque antes de que el señor lo llamara para ser un rey todo ese proceso que tuvo lo primero fue era un pastor de ovejas y mientras él estaba él conoció mucho de ovejas y déjame decirle que en el medio oriente ¿sabe qué hacían los pastores? por la mañana cuando iban a sacar las ovejas entonces el pastor salía con un frasco de aceite grande y entonces se sentaba se sentaba en una en una piedrita en una roquita en fin y cogía cada ovejita y comenzaba a echarle aceite y le decía ovejita te estoy ungiendo con aceite porque van a llegar por ahí unas moscas que se llaman noches entonces si tú tienes esa unción ese aceite las moscas van a rondar pero no te van a tocar porque tienes aceite y entonces no va a pasar nada en ti ay pero habían algunas ovejitas que parecían cabras que se dejaban ungir y entonces el pastor decía ay ovejita y se le volaban el pastor ya me duele pero se fue ¿sabe qué pasaba? las ovejitas ungidas las moscas llegaban y volaban por encima de ellas pero no las tocaba pero las que no se dejaban ungir las moscas llegaban y les picaban por acá sobre todo en la nariz y les botaba algo que llama como una larva y esa larva se convertía en un gusano y eso comenzaba a desesperar y entonces se pegaban en los peñascos se tiraban por las rocas hacia abajo desesperadas porque eso producía uno ese animal producía un desespero en todo el cuerpo hasta que el animalito terminaba por ahí herido terminaba por ahí algunas hasta morían ah pero la ovejita que se dejaba ungir llegaba por la tarde allá estaba el pastor esperando y la ovejita llegaba como con la cabeza en alto como feliz tuve un día de victoria tuve un día que los animales pasaron no me hicieron nada no te atrevas a salir de tu casa sin orar no te atrevas a salir de tu casa sin orar porque si lo haces el mundo el pecado el sexo la droga la pornografía el adulterio la fornicación la avaricia te va a poner la larva del pecado porque satanás anda como león rugiente buscando a quien de orar pero esta noche si el diablo está por ahí en algún rincón metido porque trata de meterse que nos escuche que si él se levanta o como león rugiente o imitando al león como león rugiente aquí buscando a quien devorar pues le tenemos una noticia que el león de la tribu de Judá está con nosotros aleluya aplaudan para el lucha gracias 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 pero sabe si no oras te acaba te acaba porque cuando la ovejita se las iba a tirar de cabrito y no se dejaba agujir entonces las que quedaban con vida sabe que hacía llegaban todas picaditas enfermas botando sangre y el pastor le dolía mucho y agarraba la ovejita y comenzaba y tenía que echarle como unos como unos remedios se me escapa la palabra al aceite que ardía y tenía que revolverlos y comenzar a aplicarle a la oveja y la oveja lloraba porque los animales los los noches le habían picado todo esto y algunas como se habían caído por el desfiladero estaban peladas entonces el pastor se sentaba en su rigor y comenzaba a sobar la oveja y la oveja lloraba porque las ovejas tienen una glándula lacrimógena no sé si lo sabía sabe que por eso la biblia habla de nuestro Dios como oveja fue llevado al matadero no se comparó con un toro con un león con un gato con un conejo sino oveja como oveja fue llevada al matadero bendito sea el Señor bendito sea el Señor y la ovejita comenzaba a llorar le salían las lágrimas del dolor y el pastor lloraba con la oveja se quedaba mirándola y le decía tiernamente ovejita si te hubieras dejado huir antes de salir te habrías evitado todo este dolor mira como estás de pelada mira como te caíste mira ahora me toca ponerte un tratamiento duro ahora me va a tocar tratar muy fuerte todas las heridas cuantas personas por no haber orado se dejaron llenar de amargura de resentimientos no volvieron a la iglesia entonces que hizo el diablo las agarró de cuenta él le puso las moscas noches del pecado de la maldad y ahora andan por ahí heridas ahora andan por ahí apartadas andan por ahí adoloridas golpeadas oh pero si alguien está aquí esta noche en esa condición aquí hay aceite le va a doler un poquito pero no importa aquí está el que te puede rescatar y te puede levantar para la gloria de su nombre alabanzas al Señor digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios estos ataques los ataques de Satanás no vienen en vacunas inyectados escucha sino que la palabra del Señor nos enseña que es nuestra responsabilidad como creyentes estar apercibidos en todo tiempo que a pesar de que disfrutemos de la cobertura de la protección del todopoderoso Dios ha dejado bajo nuestra responsabilidad y acciones abrir la puerta o cerrar la puerta de nuestra vida espiritual yo soy la que decido si le abro la puerta al enemigo o no por eso dice la palabra de Dios hace pues morir los deseos de la carne el apóstol Pablo escribiendo escribiendo a escribiendo a Colosenses el capítulo 3 dice hace pues morir las sobras de la carne vea aquí no dice dígale a Dios que le haga morir las sobras de la carne sino hacerlas morir pero ahí le habla a la gente que recibió el Espíritu Santo porque es que lo que se hermano lo que demuestra que usted y yo tenemos el Espíritu Santo no es que a toda hora estemos hablando en lenguas que estemos hablando en lenguas hay gente que tiene donde lenguas y me gusta escuchar a esa gente que está bajo el Espíritu Santo es hermoso escucharlo pero déjame decirle algo que lo que demuestra que uno tiene el Espíritu Santo no es estar hablando en lenguas a toda hora y no me malinterprete por favor no estoy diciendo que no es necesario recibir el Espíritu Santo yo lo sé que hay que recibir el Espíritu Santo y que la demostración es hablar en lenguas pero hay gente que cree ah yo como hablo en lenguas o la Julano como habla en lenguas está lleno del Espíritu Santo y resulta que habla en lenguas pero la casa va y maltrata a la esposa maltrata a los hijos por allá en el negocio miente hace cosas indebidas entonces que demuestra que usted y yo tenemos el Espíritu Santo el fruto no los frutos Pablo no habla de los frutos habla del fruto y de las obras porque fruto es uno solo y ahí está la paz el amor la bondad la mansedumbre la fe la templanza el dominio propio entonces yo tengo que tener dominio propio si yo tengo el Espíritu Santo si yo todos los días tengo una relación con Dios yo porque tengo que andar asustada ay pastor hermana oren por mí es que el diablo mire hay gente cristiana que nombra más al diablo que a Dios es que el diablo es que el diablo es que el diablo yo porque tengo que andar nombrando al diablo no es que el diablo no tiene nada que ver conmigo la biblia dice someteos pues a Dios resistirle y de vosotros subirá no hables tanto del diablo habla de Jesucristo llénate 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 alábalo todos los días cocinando trapeando gloria a Dios lléname 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 Señor tu presencia tu presencia reprendo al enemigo reprendo al enemigo estoy en las manos de Dios aplaudale aplausos 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 alabanzas al Señor alabanzas al Señor alabanzas al Señor entonces cuando yo estoy llena de Dios estoy en obediencia yo lo he dicho usted lo habrá escuchado porque como digo entre cielo y redes sociales no hay nada oculto yo no soy una persona que hablo mucho en lenguas a veces el Señor me pega mis tomaditas no es muy seguido pero a veces me las toma y me gozo pero a mí eso no me preocupa escúcheme bien ay cuánto hace que yo no hablo en lenguas ay yo me dispongo y en el momento que el Señor me quiera tomar preocúpeme a mí pasar un día sin orar porque eso es lo que dice la Biblia velar y orar y el apóstol Pablo dice orando en todo tiempo no de vez en cuando con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia no dice así no dice y estar a toda hora hablando en lenguas todos los días hay que hablar en lenguas cuando el Espíritu Santo pero la oración si tiene que ser continua porque cuando usted ora entonces usted se vuelve un gigante usted se vuelve poderoso pero también como oras o como oramos vamos a mirar un poco recuerden que recibí faltando cuatro para los ocho como estamos orando usted cree que a mi Dios me va a guardar y me va a dar su cobertura porque aquí leíamos Dios nos da su cobertura y el es fiel el cumple su palabra que el nos guarda pero el apóstol Pablo también dice ten cuidado de ti mismo yo no puedo hacer lo que Dios hace pero Dios tampoco hace lo que yo tengo que hacer ¿me está entendiendo? hermana ¿cómo no? ¿cómo hago para no pecar? pues tiene que nacer de nuevo pues tiene que orar pues tiene que llenarse del Señor tiene que dejar la naturaleza de pecado o una hermana dice hermana ¿qué hago con mi esposo? una hermana o tanta gente que escribe ay hermana Luz Marina es que mire yo ¿qué hago? es que yo me voy a separar yo voy a abandonar a mi esposo es que mi esposo es mujeriego él no conoce el evangelio él es mujeriego él es tomatrago él es esto aquello lo otro digo yo muéstreme el primer hombre que no se ha convertido al evangelio que no sea mujeriego que no sea tomatrago que no sea fumador muéstreme entre mil uno y entre cien ninguno o al contrario porque no le podemos pedir a un palo de mango que de limones y cada quien de acuerdo a su naturaleza entonces le digo hermana usted lo que tiene que hacer es entender que él no ha nacido de agua y espíritu que él no ha nacido de nuevo usted si tiene a Dios dígale a Dios que le enseña a mirar a su esposo en el espíritu porque si usted lo mira en la carne va a sentir sano va a sentir ira y me separo y me divorcio y él es malo y él es corrompido y él es aquello pero si usted le dice Señor enséñame a mirarlo como tú lo ves como un alma que no te tiene da mi amor por su alma da mi amor por su alma entonces cuando usted interceda no va a interceder con ira no va a interceder ese borracho usted va a estar en un rinconcito Señor perdónalo él es buen esposo él intenta ser bueno pero hay algo que no lo deja pero tú Señor vas a agarrar esa naturaleza de pecado y la vas a romper por tu muerte en la cruz del calvario y tú comienzas a atar atar esos espíritus porque todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo alabanzas al Señor alabanzas al Señor pero escúcheme esto para poder hacer eso primero tenemos que vencer nosotros la tentación cuando tú vences la tentación viene sobre ti un poder sobrenatural que te da autoridad pero eso no lo vas a conseguir cantando y cantando y cantando y hay que cantar y hay que alabar no crea que soy enemiga de la alabanza no me gusta pero hermano es que yo lo que digo si así como cantamos oráramos no en serio vea usted va a mire una tarde de alabanza son dos tres horas y la gente canta y canta y canta y canta ay no digamos que vamos a orar una hora porque a los 20 minutos el diablo dice ve te duele la espalda ve te duele las rodillas ve te dio hambre ve el reloj ve le debo a Julano de tal ve mi hijo tiene problemas porque el diablo vea cuando usted y yo intentamos orar no hay mejor terreno para el diablo que cuando tú y yo vamos a orar porque el dice no me importa que se arrodille no me importa que se tire a mi lo que me importa es entretenerle la mente entonces lo que usted no se acordó mientras estaba corriendo haciendo otras cosas se acuerda en la oración no le va a pasar y nos pone un sueño cuántos se han dormido orando alabanzas oh que sueño tan rico que sueño tan espiritual porque el diablo sabe le hago que se duerma le hago que se entretenga le hago que se acuerde de todo pero cuando usted se disciplina en esto por eso el señor dice ninguna disciplina en el momento causa gozo pero después trae su fruto apacible a los que en ella son ejercitados cuando usted comienza señor enseñe a orar señor derrama espíritu de oración enséñame a orar derrama espíritu de oración y usted se va disciplinando entonces una hermana me decía ay hermana es que cuando yo me arrodillo a orar no siento nada que hago pues siga orando hasta que sienta si y si le toca pararse párese y si le toca tirarse yo le decía Angélica Angélica ni tu rincón donde tirarme yo ya no puedo porque yo llevo en esto de intercesión 25 años y ya mi espalda mi columna está muy mal mis espaldas están muy mal y un médico me dijo señora usted que es lo que hace carga bultos usted que hace me puso boltera le conté lo que hacía me dijo es que uno para salvarse tiene que orar tanto le dije no, no, no no doctor porque me dijo cuánto tiempo permanece rodilla bueno yo le dije entonces me dijo es que uno para salvar le dije no doctor lo que pasa es que yo tengo un pacto con Dios yo tengo una cuestión personal con Dios me dijo no señora pero mi Diosito no era que la escuches sentada o de otra forma y el médico me dio un consejo bueno y yo se lo acepté me dijo de ahora en adelante si quiere que esa espalda le rinda para seguir orando entonces siéntese recostada en la pared esto lo traje la hermana Jessica se sienta o yo en la iglesia tengo mi tendido y los hermanos saben que hay una bolsita en un rincón con un tendidito y un cojincito porque yo que hago te estiro el tendido y me tiro así yo le voy a rogar un favor si usted va a estar arrodillado orando y dice aleluya que cansa gloria a Dios y no va a poder hacerlo porque verdad no hay cosa más incómoda que uno estar arrodillado pensando a qué hora me paso bueno hay un área que yo manejo en intercesión es acomodando la parte física para que la parte espiritual se suelte entonces no hay cosa más rica suéltese si usted comienza a caminar orar caminado orar sentado orar tirado como sea ay pero el día que yo encontré porque a veces somos de cacheno ah dedito parado y qué tal yo arrodillarme y la punta de los zapatos que me costaron doscientos y cuenta y qué tal que se me caiga el polvo las que lo echan no el polvo y no y qué tal que yo me despeine entonces llegamos a orar aleluya yo no me imagino yo no me imagino a la mujer sirofenicia con esa hija atormentada de demonios yo no me la imagino ay señor hijo de David tenés misericordia de mí aquí está mi hija endemoniada ¿saben qué hizo esa mujer? se tiró a los pies señor hijo de David gritaba y gemía y llega Pedrito y le dice oye señor pero esta mujer esa es siriofenicia vea el idioma nomás lo dice que ella no pertenece a Israel ella es gentil Pedrito intentando es que hacer caer al señor en cuenta oye señor acuérdate que tú has venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel tú no le pasas el milagro a esa mujer y en ese momento el señor había venido a las ovejas a los de Israel a ellos no a nosotros y esa mujer ahí tirada y déjenme decirle que los griegos son muy orgullosos por sus deidades yo tuve la oportunidad hace como 35 años de ir a Grecia y ellos por los conocimientos por todo tienen muchas cosas son muy orgullosos hermanos míos tratar de perrillo a un griego es el peor insulto que usted le puede dar que hizo Jesús dijo como me quito esta mujer si de todas formas yo estoy bajo la ley de Moisés y yo no he venido a absorpar la ley sino no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla y la mujer ahí tirada señor hijo de David señora ahí 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 tirada dijo el señor a ver si me quito esta mujer mujer qué pena contigo yo no te puedo hacer el milagro yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel mujer qué pena contigo yo no te puedo dar el pan a ti en otras palabras no le puedo dar el pan a los perrillos la trató de perrillo tratar un griego de perrillo por favor pero qué hizo esa mujer yo voy por mi milagro y se quedó ahí y no lo soltaba y le dijo vea señor que hace un perrillo hermana que tienes tu hija perdida hermana mía está perdida qué hago pero llega el culto a charlar hermana qué hago que mi hijo el diablo se lo está llevando no viene a no ayuno no viene a aclamar ay trae la petición que se la lleve todo el mundo hermana ore 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 yo le digo a los grupos de oración en Palmira no me le reciban peticiones a nadie sino que vengan sí señor porque hay gente no 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 yo les digo venga vamos a estar tal día orando venga oremos porque hermano esa mujer sirofenicia no mandó a la tía no mandó a la abuela no mandó ella misma se vino oiga y cuando el señor le dijo perrillo de una vez esa mujer hermana querida no agaches la cabeza ante el diablo no la agaches ante la derrota déjase miedo no te acobardes quiero decirte que si mi señor le hizo el milagro a la mujer sinofericia te lo va a hacer a ti solo que vas a tener que pagar el precio alabanzas 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 a Dios 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 y sabe solo lo recuerdo usted lo sabe la mujer tiradita tirada escuche tirada señor los perrillos y esa mujer se puso a pensar oiga que hace un perrillo claro que los perros hoy en día viven mejor que los seres humanos que hace un perrillo un perrillo no está mirando si hay servilletas que le pongan cubiertos que la mesa esté decorada el perrillo se tira debajo de la mesa de su amo a ver que cae claro los perrillos en ese tiempo porque ahora son muy finos conven mejor que los seres humanos esa mujer de una vez dice señor no importa que me digas perrillo lo acepto dímelo porque tienes todo el derecho de hacerlo pero mi señor comenzó ella a pensar que hace un perrillo un perrillo no exige cubiertos no exige servilletas no él se tira debajo de la mesa escúcheme y se sabe que hacían los amos que se sabe y se sacaban y con pedazos y con pedazos del cuerito del pan se limpiaron la vida no importa de lo que se quitan del mugre de ahí de lo que sea que venga de mano tuya lo recibo porque los perrillos comen de las manos que caen de la mesa de su señor y saben que le dijo el señor saben que le dijo el señor oh mujer grande oiga el señor no era de vivir elogiando el señor no usted él no era de estar elogiando pero a esa mujer que le dijo mujer grande es tu fe me tienes asombrado así que toma el pan y disfruta tu milagro pero un día tuve un pensamiento no es una doctrina no está en la biblia pero son pensamientos que Dios le da uno orando yo me imagino que Pedrito que andaba en todo porque Pedro se metía en todo usted lo ve que aparece por allá que cortando orejas que no que no el señor le tuvo que decir apártate de misa a Pedro está metido en toda parte y me imagino ese Pedro con ese carácter extrovertido ay señor se me vino un día orando solamente en qué te has metido ahora los de la ley los fariseos toda esa gente se va a levantar contra ti tú como el maestro debieras ser el primero como israelita como judío debiera ser el primero que debiera someterse a la ley de Moisés con lo que acabas de hacer con esta mujer te vas a meter en un problema grave con la gente de la ley y ese día sentí en mi corazón que el señor se queda mirándolo y le dice Pedro ¿sabes una cosa? tú quédate calladito porque el otro día ibas en la barca y la barca estuvo a punto de hundirse porque se levantaron las olas y tú siendo judío no creíste y sabiendo que yo era tu maestro y tu señor pensaste que te iba a dejar hundir pero esta que no tiene nada que ver conmigo ha creído así que quédate calladito y déjala disfrutar del milagro denle un aplauso a la gloria de Dios esta noche gracias señor gracias señor gracias señor gracias señor gracias somos responsables somos responsables de la oración hermanos somos responsables así que en esta noche hágase un propósito así como sabe que tiene que trabajar así como sabe que va a estudiar hermano Dios nos ha dado cinco sentidos los colocas para trabajar para estudiar para comprar para ir para venir tienes que entender necesito orar porque si no oro me pierdo si no oro me vuelvo un mediocre si no oro el diablo hace conmigo lo que quiera por eso el diablo hermano ataca tan tremendamente la oración el diablo no quiere que oremos vea una iglesia puede tener muchas actividades a veces si el diablo no se mete ay pero no diga que vamos a orar y que vamos a ayunar porque una cosa porque otra porque otra porque el diablo dice le voy a animar y el día que usted va a ayunar ese diablo se levantó con dolor de cabeza se le alborotó el esposo el hijo se le enfermó mire este problema que el diablo dice mientras yo lo tenga y quieta en esa banca mientras no esté sacudiéndome con la oración y el clamor estoy tranquilo pero cuando tú te decides a orar déjame decirte que el infierno se estremece pero el cielo se abre porque cuando oramos escucha esto lo que dice de Deuteronomio 30-19 los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge tú escoges y yo escojo escoge pues la vida para que vivas tú y tú descendencia cuando un papá deja de orar le abre la puerta al diablo y que dice la biblia si el padre de familia supiera a qué horas va a venir él el ladrón ciertamente velaría y no dejaría minar su casa ustedes no se alcanzan a imaginar hermanos los whatsapp que me llegan de personas de verdad no alcanzo a atender y ahora que estamos con iglesia me tocó suspenderlo de llamadas telefónicas porque eran demasiados por ahí a unos que otros whatsapp contesto porque no me alcanza el tiempo pero me quedo sorprendida hermana mi hogar se destruyó hermana mis hijos cantaban buscaban a Dios iban a la iglesia pero se desubicaron que pasaron se dejó de orar y escúcheme servidores esta noche tengamos cuidado de estar tan ocupados en la obra de Dios en el hacer que nos olvidemos del ser primero es la relación con Dios antes de cualquier actividad y muchas veces estamos corriendo vamos y venimos porque es que hermano yo me he encontrado una vez me llamó una hermana hermana mi esposo era el líder de evangelismo mi hija era la pianista en la iglesia y de pronto mi esposo resultó que por allá que abandonar el hogar y que se enamoró de otra mi hija llegó después de una escuela dominical de tocar el piano mamá me salgo del clóser no me gustan los hombres me gustan las mujeres hermana y él era el líder de esto y yo la líder de aquello y mi hija y comenzó a contarme todos servían hermana marina y lloraba por el teléfono estoy confundida porque pasó esto le dije escúcheme y le voy a hacer una pregunta seame sincera como era la vida de oración de usted dijo no hermana para que le voy a negar nosotros corríamos mi esposo iba por allá vaya que las actividades mi hija también no había oración le dije claro le abrieron la puerta al diablo yo le quiero rogar en el nombre del señor Jesús servidores dorcas jóvenes hermanos no podemos tener una iglesia llena de gente corriendo yendo y viniendo sin una relación con Dios primero una relación con Dios dentro de ocho días precisamente de hoy en ocho vamos a comenzar tres días de ayuno en la iglesia ya lo hicimos la primera vez en octubre lo vamos a hacer ahora y me da tanto gusto de ver los hermanos están pidiendo están pidiendo permiso en los trabajos porque con mi esposo les dijimos hermano vamos a comenzar un año en victoria pero vamos a comenzar a ver los líderes los servidores diáconos pastores asistentes vamos a estar aquí tres días ayunando vamos a llegar a las siete de la mañana y vamos a estar hasta las cinco de la tarde orando por los hogares por las directivas vamos a comenzar este motorcito con oración los hermanos están felices me dio tanto gusto un hermano hace como cuatro días un hermano estaba hablando conmigo me pidió una cita para un consejo y yo le dije hermano véngase al ayuno que después del ayuno vamos a hablar con su familia pero venga primero a ayudar y todo el que llega hermana venga al ayuno venga al ayuno porque ahí va a haber liberación no es el ayuno o sea el ayuno no es el que resuelve problemas es Jesucristo pero el ayuno quebranta la carne humilla la carne baja la carne y el espíritu sube porque el espíritu mata la carne o la carne mata al espíritu dale un aplauso a la gloria de Dios alabanzas al Señor 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 nuestras familias no pueden pagar la consecuencia por un descuido un descuido me dio tanto gusto que ese hermano me dice hermana quiere que le diga algo yo tenía un viaje de vacaciones con mi familia tiquetes comprados pero ya le dije a mi familia primero el ayuno y después pasemos los tiquetes para no sé 8 o 15 días después mi hermano así se hace primero buscar el reino de Dios y su justicia mire hay hermanos que en el mes de diciembre trabajaron mucho y todo el mundo o la mayoría trabajan entonces en enero vámonos a unas vacaciones y no es que esté malo pero se van a las vacaciones físicas y está bien comparte eso es bueno pero espiritualmente están cargados porque como en diciembre trabajaron y trabajaron poco cultos mandando el email al señor porque no había tiempo de orar y ayunar entonces comenzando los cogió cargados los cogió cansados entonces usted cree que yéndose a la costa yéndose a un descanso eso es todo no váyanse a la costa y descanse físicamente pero saque tiempo para venir a descansar espiritualmente porque si usted descansa físicamente el diablo no se va a meter ahí pero si usted descansa espiritualmente usted va a tener la victoria entonces sea inteligente la persona que está en la conexión de oración sabe que es lo primero y quiero invitarle esta noche prioridades digamos gloria a Dios prioridades prioridades porque el texto que acabamos de leer ya va a terminar el texto que acabamos de leer nos está hablando que nosotros escogemos la vida y si oramos escogemos la vida la vida para nosotros la vida para nuestra familia la vida para los que nos rodea pero si no oramos la muerte se va entrando la muerte se va metiendo la muerte se va debilitando hermano y se deja de orar y en el matrimonio comienzan las peleas y comienzan las cositas yo no sé si a usted le habrá pasado y como le decía hoy por teléfono a cualquiera persona ay que problemas que mi hogar que aquello que lo otro no sé que una persona que me llamó como urgente vete le atendí un momento la llamada inclusive estaba estudiando un poco y entonces me dice es que tengo problemas es que vea mi hogar yo le dije oremos ve ora calla ora no te desesperes todos tenemos problemas el asunto no es el problema el asunto es como manejamos el problema porque levante la mano aquí el que nunca ha tenido problemas de matrimonio porque me enseñe el secreto todos tenemos problemas pero cuando los problemas nos agarran sin orar dañamos el matrimonio insultamos peleamos hacemos de todo ah pero cuando nos agarra oraditos es otra cosa porque el enemigo trata que pelea que aquello el otro y un día el espíritu santo no pelees no discutas cierra la boca ve haz una oración y entonces uno le dice sabe que papi mejor dejemos de discutir venga vamos a hacer una oración eso es el diablo porque estamos apercibidos porque estamos en una vigilancia total pero si usted no está en una vigilancia total usted le da rienda hacia vuelta a los problemas cuando tiene un problema con el hijo cuando el hijo le llega y le dice mamá yo tengo problemas de identidad sexual mamá es que yo estoy consumiendo droga entonces la mamá que no ora que me voy a enloquecer que esta porquería que un show un show y el papá cuando se dio cuenta que el muchacho está consumiendo droga que está haciendo barbaridad esta porquería perdonen la expresión son palabras de gente que escucho esto no es de novela ni de internet son historias que he escuchado entonces el papá te obra esta porquería y es que yo te crié para que fueras un marihuanero porquería este largate de la casa porque aquí no te quiero tener y tatatatatata y el papá dice yo si tengo autoridad que pena eso no es autoridad eso es autoritarismo porque un padre que ora cuando el hijo le dice eso le dijo venga mi hijo que paso venga vamos a hablar vamos a dialogar porque si cayó en la droga fue porque lo descuidaron fue porque le dieron rienda suelta y el muchacho no tenía fuerza ni control o fue porque se insultó pero hay causas, solo que como padre no nos gusta escuchar las causas nos gusta que los hijos nos digan oh que buen padre, que buena madre, pero cuando hay fallas en nuestros hijos nos estrellamos contra ellos sin darnos cuenta que hubo falla en nosotros, pero un papá y una mamá que ora, dice yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer las cosas de otra manera, yo no puedo seguir de esta manera, yo le doy gracias a Dios y con esto termino, porque aquí tengo un ejemplo, yo recuerdo yo me casé demasiado joven y de una vez me casé y de una vez misionera, a los 17 años y medio entonces claro mi esposo ya era misionero entonces yo no tenía la experiencia de criar hijos y no estudiamos para eso, no hay una escuela realmente, aunque hoy en día gracias a Dios por todas las capacitaciones por todos los medios que Dios nos está dando pero antiguamente no había estos conocimientos yo nací en un hogar de un papá inconverso, de un papá inconverso borracho, de una mamá que era rezaba mucho, una señora puesta en su lugar esa fue mi casa, me bautizo a los 13 años, 14, 15, 16, 17 a los 4 años y medio, me estoy casando desde que como misionero, yo no tenía ninguna formación había gente que no creía en mí y hasta razón tendría, a muchachita que acaba de aparecer a la iglesia entonces claro, mi hija mayor nace al año de casados entonces claro, yo no estaba como muy preparada, cuando ella llegó a la adolescencia comencé a tener algunos problemas con ella comencé a tener, lo que pasa, lo normal de los adolescentes y un día se me estaba yendo la mano y yo sentía que ella chocaba conmigo y yo chocaba con ella y habían como ciertas cosas y un día le dije algo y ella se molestó y dijo, mami, usted me dijo eso y se cerró por ahí en un cuarto no sé si recuerda se cerró por ahí en un cuarto a llorar y entonces yo me fui y me arrodillé yo dije, señor esta hija rebelde es que señor la rebeldía y yo me fui con ese tonito de mamá porque así somos y cuando me arrodillé yo le dije, señor ve a esa hija rebelde mire se metió en ese cuarto y el señor me dijo párate y ve y pídele perdón porque ella no es la culpable tú eres la culpable tú ya pasaste la edad de ella ella no ha pasado la edad tuya compréndela, entiéndela porque es verdad lo que ella te dice tú eres paciente con todas las muchachas de la iglesia menos con ella que es tu hija y yo recuerdo que ella tenía cierto, como cierto rechazo cuando hacíamos el culto familiar que en mi casa nunca faltó cuando hacíamos el culto familiar yo le preguntaba a mi si ustedes que quieren ser cuando grandes porque claro uno quería plasmar en ellos el ministerio que Dios nos había dado y mis otros hijos mi varón que se lo llevó al señor hace cinco meses si yo quiero servir a Dios Sandra también que ella está muy pequeña pero ella decía no, yo cristiana si lo tengo claro casarme con un cristiano lo tengo claro gracias a Dios pero servir en el ministerio no era como un rechazo al ministerio y yo decía pero vea esta muchacha pero Dios comenzó a hablarme y comenzó a hablarme y cuando yo hablé con ella le pedí perdón y comencé a sanar las cosas con ella y a entenderla y a comprenderla un día estábamos en un devocional y entonces ella dijo yo pido oración porque si algún día Dios me necesita para este servicio este ministerio no me quiero negar y hoy en día yo lo he testificado imagínense ustedes la bendición que Dios me ha dado de saber que ahora hay una hija que está tomando esa bandera ¿sabe por qué el mundo no cambia? ¿por qué? porque nadie quiere cambiar el esposo dice que cambia mi mujer la mujer que cambia mi marido el hijo que cambia el papá el papá que cambia el hijo hermano pero cuando yo cambio mi contorno cambia estén de pies por favor ¿qué necesitas esta noche? ¿cuál es tu debilidad? a veces pensamos que tentación y debilidad solamente la parte sexual es también la parte sexual pero son otras cosas más el diablo nunca ataca por la parte más fuerte siempre ataca por la parte más débil y lo he dicho y lo repito el diablo no está para darle chocolate al que le gusta pan el diablo sabe cuál es tu debilidad y te va a atacar por ahí pero cuando tú oras dame fuerzas dame fortaleza enséñame a aborrecer eso enséñame a aborrecer esa mentira enséñame a aborrecer la avaricia enséñame a aborrecer la vanidad y tú trabajas sobre eso orando tenlo por seguro que nunca vas a caer si tu debilidad es la pornografía atrévete atrévete a arrodillarte y a decirle Señor mi debilidad es la pornografía eso me gusta eso me agrada si tú no haces un milagro atrévete a arrodillarte y poner ese celular decirle por este celular yo miro basura por este celular yo miro hombres desnudos mujeres desnudas Señor esta es mi pasión esto es lo que me gusta esto es lo que me agrada aquí estoy necesito un milagro necesito que me cambies y Dios va a comenzar a hacer un cambio y todos los días Señor que yo aborrezca la pornografía que yo la aborrezca que yo la aborrezca y cuando usted menos pieza la va a aborrecer porque hay uno que escucha porque hay uno que dice clama a mí yo te responderé aleluya levanta tus brazos o quiere venir a este altar lo que quieras hacer porque no le dice Señor enséñame a orar Señor derrapa sobre mi vida espíritu de oración ahora no te confíes que en tu casa está faltando oración estás criando hijos cuánto estás orando por ellos cuánto estás llorando por esos muchachos que se te van a volver unos adolescentes no hermana ellos van a la iglesia y son juiciosos y que te garantiza a ti que van a seguir así si no te postras si no clamas no lo vas a ver aquí está el Señor levanta tus brazos levanta tus brazos a ver dile algo a Dios dile algo a Dios Señor aquí estás Él está aquí esta noche bendito Dios y Padre celestial Dios todopoderoso Amén 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 Gracias por ver el video.